que tal, que tal, estimados clientes, amigos, DJ Sacra, como están? Dios los bendiga, miren nomas esta bonita fat boy, lo 2012 impecaba en excelentes condiciones de mis favoritas, trae su defensa con sus palitos led, su cuadro principal en led, trae alguna pintura colorada cortada, llanta 200 trasera con su pistolera, lado izquierdo y pintura en la primaria, trae solamente 15 mil millas, 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 DJ Sacra, mejor opción del motor, mejor opción del motor semi nuevas, ¡Gracias! Dios los bendiga. ¡Gracias!